Sobre medidas para garantizar las condiciones… Decía que el siguiente punto del orden del día es la moción sobre medidas para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores del campo en la región, entre otras, la inspección y comprobación del respeto a los derechos recogidos en su convenio, que formulará el señor Pujante en nombre del propósito. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero saludar a representantes de los trabajadores del campo, representantes de comisiones obreras y trabajadores del campo aquí presentes. La pretensión de la iniciativa es corregir una situación que se viene manteniendo en el tiempo de manera permanente y es una degradación intensa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo en la región de Murcia. Una actividad económica, la del campo, la de la agricultura, que es fundamental en la región de Murcia y siempre ha sido la que ha soportado las peores condiciones de trabajo. Tanto en épocas en las que no había una intensa población inmigrante, como actualmente en las que hay una población inmigrante, fundamentalmente del África subsahariana y también del norte de África, del Magreb y de otras zonas, también de América, pues que constituyen una población trabajadora mayoritariamente y que viene y representa en torno a 63.000 trabajadores y trabajadoras en el campo murciano. El trabajo en el campo es un trabajo duro, es un trabajo en unas condiciones realmente penosas, el que se viene desarrollando y la situación con el paso del tiempo, desgraciadamente, no ha mejorado. Y no hablo solo por el conocimiento de relatos que me puedan haber transmitido. Yo mismo, cuando estaba estudiando en la universidad, pues tuve la oportunidad de trabajar en el campo, concretamente en el campo lorquino, cogiendo bola y además sin contrato de trabajo, como ocurría en la época y como todavía, desgraciadamente, pues sigue ocurriendo hoy en día sin contrato de trabajo y en unas condiciones laborales y de salariales realmente inadmisibles. Hoy en día, pues sigue ocurriendo una situación también, pues, de degradación laboral muy importante y que puso de manifiesto, pues, una protesta legítima de trabajadores y trabajadoras en una manifestación que convocó comisiones obreras y que fue masiva en Murcia recientemente y que supuso una protesta por las condiciones de trabajo. Trabajadores y trabajadoras que trabajan de sol a sol en jornadas de trabajo que vulneran lo establecido por la legislación, donde hay un incumplimiento efectivo del salario establecido por el convenio. Un salario ya de por sí muy bajo, un salario que no permite, pues, una vida digna. Permite, en todo caso, malvivir, pero no permite una vida digna, pagándose en ocasiones, en muchas ocasiones a destajo cuando eso está expresamente prohibido por la ley. No se declaran ni se cotizan tampoco los días trabajados a la seguridad social. Todos recordaremos en este sentido cómo también en Francia hubo reacciones por parte de agricultores frente a la producción de productos agrícolas de otros países, en particular también del nuestro, por la competencia desleal que suponía esas condiciones de trabajo, como las ha habido de nuestro país respecto de otros países, particularmente de Marruecos, y hay protestas precisamente por esa competencia como consecuencia de esas condiciones laborales. Nosotros, que vivimos en la Unión Europea, que estamos en la Unión Europea y que defendemos los derechos humanos, tenemos que ser conscientes en consecuencia de esa situación y hacer cumplir esos derechos humanos, hacer cumplir también la Constitución española, hacer cumplir la normativa laboral vigente y garantizar, garantizar en consecuencia, pues, un trabajo mínimamente digno a los trabajadores y trabajadoras del campo. Eso por no hablar de…, y ya lo expresé recientemente en la comparecencia del director general de trabajo de lo que es la actividad económica sumergida, la economía sumergida en este ámbito concreto. Un trabajo de economía sumergida, además, que perfectamente cabría describir como un trabajo de esclavitud o de semiesclavitud. Un trabajo en el que, además, se ha engañado en muchas ocasiones a los trabajadores y trabajadoras del campo por parte de personas sin escrúpulos, por parte de personas que han cometido una ilegalidad clara y manifiesta. Aunque, teóricamente, se les denomina empresarios, ni siquiera tienen la calificación como tal de empresario, porque un empresario ejemplar, pues, cumple con la legislación laboral, cumple con las leyes que le competen. Y ha habido ejemplos de detenciones de personas sin escrúpulos que han utilizado a trabajadores y trabajadoras en el campo, y hemos visto en los medios de comunicación recientemente, pues, algunas de esas situaciones. Todos conocemos y lo hemos visto, pues, las actuaciones de los llamados furgoneteros, que van, pues, escogiendo literalmente en la calle, como se hacía en el siglo XIX, a las personas para ir a trabajar al campo. Y se les decía tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú sí, en función de la apariencia o el aspecto. O si, evidentemente, ya era conocido algún trabajador o trabajadora al campo por haber reclamado lo que era legítimo y lo que era justo, por haber exigido el cumplimiento de la ley, pues, evidentemente, esa persona era incómoda y esa persona no era contratada y era condenada a no poder trabajar en el campo, porque solo los sumisos podían aceptar y asumir una situación de esa. Y esto ha sido asumido, además, sin ningún tipo de reparos por los propios representantes de la Administración. El propio director general de trabajo, pues, reconocía que ese tipo de situaciones, pues, se seguían dando y que, en consecuencia, había que intervenir de una forma más activa. Por ese motivo, presentamos esta moción. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, consciente también de esa situación, de hecho, se reunió al día siguiente de la manifestación convocada por comisiones obreras con los representantes de los trabajadores a fin de ver qué actuaciones se podían llevar a cabo desde la Administración regional, pues, ha presentado una…, no en tiempo y forma, ha presentado una enmienda de adición al texto que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, si no tiene inconveniente el Grupo Parlamentario Socialista, pues, yo tampoco tendría inconveniente en incorporarla para enriquecer el texto. El texto se mantendría, por tanto, tal cual la primera parte, la parte de la propuesta de Izquierda Unida, en la que se dice que la Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno a que tome las medidas suficientes destinadas a cumplir el convenio del sector y a garantizar, mediante inspecciones, el desarrollo de un trabajo digno basado en el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo en la región de Murcia. Y, a continuación, vendría como adición y a que, de acuerdo con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el convenio bilateral que establece el número de actuaciones de la inspección del trabajo en la región de Murcia, se incrementen aquellas actuaciones dirigidas a comprobar el cumplimiento del sector y a garantizar los derechos de los trabajadores del campo en la región de Murcia, así como a que se adopten las medidas pertinentes para acabar con las contrataciones irregulares. Por tanto, esa sería, en definitiva, la propuesta concreta que nosotros haríamos y confiamos en que, efectivamente, la Administración regional tome cartas en el asunto y, efectivamente, se realicen las inspecciones correspondientes y se hagan, además, las inspecciones de manera efectiva. Y eso significa que se inspeccione explotaciones agrarias sin previo aviso. Porque, claro, lo que no tiene sentido es realizar una inspección a una explotación agraria donde, presuntamente, se incumple el convenio, se incumple la ley y avisar previamente para que, al final, todo quede en agua de borrajas. Por tanto, las inspecciones, para que realmente sean efectivas, tienen que ser inspecciones sin previo aviso para que, efectivamente, se cumpla con la legalidad y tengamos, pues, al menos unas condiciones –yo no voy a decir ya dignas–, pero, por lo menos, que permitan malvivir a los trabajadores y trabajadoras, aunque sea dentro de la legalidad, y que permita, en definitiva, que puedan seguir ejerciendo su acción sindical para mejorar sus condiciones de trabajo y puedan mejorar sus condiciones hasta tener, pues, unas condiciones mínimamente dignas, como otros agricultores y agricultoras, trabajadores y trabajadoras del campo, de otros países de la Unión Europea –y puedo poner como referencia el caso de Francia–, sí que se cumplen. Y eso hace, pues, que muchos hayan tenido –y algunos, no sé si se abre aquí alguno–, haya trabajado en la vendimia francesa, pues, con un contrato de trabajo que ya lo llevaba debajo del brazo y unas condiciones, por lo menos, razonables de trabajo. Hay que acabar ya de una vez por todas con la explotación laboral en el campo, en la región de Murcia, por esas condiciones de trabajo indignas, por el engaño al que algunos trabajadores han sido sometidos. Después de estar trabajando tres y cuatro y cinco y seis meses en el campo, en durísimas condiciones, han sido engañados y ni siquiera se les ha pagado el salario, ese mal pagado salario ni siquiera se les ha pagado después de haber realizado una durísima tarea de trabajo. Por tanto, hay que dignificar esa situación. Con esta moción yo creo que se da, se puede dar un paso, pero hace falta que la Administración regional sea receptiva y tome cartas en el asunto de manera contundente y decidida. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Añate. SEÑOR Añate. Gracias, presidente. Saludar a los trabajadores que nos acompañan y expresar nuestra solidaridad con sus problemas. Felicitar al señor Pujante por la oportunidad de la moción. No siempre las mociones de aquí son tan oportunas. Y también por la exposición que ha hecho exhaustiva, yo diría que incluso brillante, que seguramente no se merece que yo incida en los mismos datos, salvo decir que puedo suscribir desde la primera hasta la última palabra todas las cosas que usted ha dicho. Si acaso, un par de reflexiones. Una es que, como pasa en todas las cosas de la vida, pero aquí más, hay una disparidad de comportamiento en el empresariado que está en el campo. Se dan conductas ejemplares, como se dan en otros sectores, pero se dan conductas delictivas. Y aquí tengo que decir que las que se están produciendo se están produciendo con mucha más gravedad que en otros sectores, porque no se queda en la mera treta del fraude laboral, que por desgracia se nos da con demasiada frecuencia en todos los sectores económicos, sino que aquí se están llegando a actitudes de denigración, de exigencias de compensaciones, que no me refiero por pudor. En fin, digamos que es un sector donde los que delinquen lo hacen de una manera mucho más grave que otros empresarios que delinquen en otros sectores respecto a la legislación laboral. Que entre los de buena conducta, no pongo yo la mano en el fuego porque no conozco todo el sector, pongo la mano en el fuego por quien me lo ha dicho, que es el señor Soler. Es decir, que las cooperativas agrarias pueden ser un ejemplo de buenas prácticas en la agricultura, seguramente todos los empresarios serios, y que eso, por desgracia, también se ve invadido por aventureros. Aventureros, falsas empresas de trabajo temporal o incluso lo que estamos padeciendo como invasión de empresas que nos vienen de provincias vecinas, hacen la temporada, desaparecen y mueren después de haber defraudado. Y entonces, en fin, el apoyo es incuestionable, también el apoyo a la adicción que plantea el Grupo Popular, porque es una defensa de los derechos de los trabajadores, porque, además, no solo es eso, sino que es una defensa de los empresarios serios, porque detrás del fraude lo que se establece es una competencia deslear, también por defensa de la propia Administración, porque detrás de estos fraudes hay un daño incuestionable al erario público y, sobre todo, por la defensa de la dignidad de región y de país. Esto del fraude laboral y la economía sumergida es una lacra que impide, seguramente, una herencia de comportamientos de otros tiempos y que no va a situar a este país en la modernidad, hasta tanto la sociedad española, los empresarios, entiendan que, en fin, que el respeto a la dignidad del trabajo, el respeto a la propia dignidad del país exige que los fraudes se extirpen como un modelo de comportamiento que, por desgracia, en esta región a veces es demasiado frecuente. Así que, felicidades, señor Pujante, y nuestro apoyo completo a la moción con la adicción que el Partido Popular le hace por este mecanismo extraño que tenemos de ponernos de acuerdo por no hacerlo en su plazo reglamentario. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señor Añate. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra el señor Cano. SEÑOR CANO. Gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Pujante, como dice su moción, el Partido Popular siempre ha hecho bandera de la agricultura murciana y, además, bien merecido lo tienen nuestros agricultores, ya que han hecho del sector agroalimentario el sector más importante de la economía regional. Sigo diciendo que, tal y como dice su moción, los productos del campo murciano gozan de un gran prestigio en los mercados nacionales e internacionales. Destacaré aquí que el 30% de las frutas y hortalizas que España exporta al exterior son producidas en el campo murciano. No comparto, sin embargo, señor Pujante, esa afirmación en la que dice que los trabajadores del campo murciano llegan a estar en condiciones de esclavitud. Esa afirmación es un poco gratuita y ataca a los empresarios del sector agrícola regional. Como bien dice el señor Oñate, vamos a ver, no quiere decir, señor Pujante, que no hayan situaciones irregulares todavía hoy en día. Lamentablemente las hay y es lo que con esta moción queremos seguir combatiendo. Pero, como dice el señor Oñate, hay aventureros. Por desgracia, siguen habiendo aventureros. Pero con esta moción, efectivamente, lo que queremos también hacer es una defensa de la legalidad, una defensa de los empresarios del sector agroalimentario regional, que además son de los mejores empresarios que tiene esta región. Evidentemente, en época de temporada alta de recolección de fruta y hortalizas existen acuerdos legales entre las empresas para ampliar las jornadas laborales. Algunos tienen sus más y sus menos, pero existen esos acuerdos legales, porque en la temporada alta el mercado, la demanda, pues exige esas horas de más. Y le digo, están registradas en acuerdos legales que, evidentemente, pues a veces tienen sus más y sus menos. Pero, bueno, que ahí está. Yo, para que quede claro, les diré que las inspecciones que corresponden al ministerio, así como la resolución de las mismas, pero que, como ustedes bien pudieron comprobar ayer por boca del director general de Trabajo, en las comisiones bilaterales territoriales se solicitó por parte de la Dirección General de Trabajo del Gobierno regional incrementar estas inspecciones. Y pruebo a ello que han pasado de unas 4.022 en 2008 a más de 9.300 en 2014. Asimismo, desde el Gobierno regional ya se han tomado medidas en este sentido y se han mantenido reuniones con empresarios, sindicatos y organizaciones agrarias. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos por que se cumpla el salario establecido por convenio, así como a que se declaren y coticen todos los días trabajados a la Seguridad Social. Les diré también, señorías, que existe un compromiso por parte del Gobierno de Mariano Rajoy por impulsar el afloramiento del empleo irregular y las situaciones fraudulentas. Y así ha quedado reflejado en el Código Penal, que agrava las sanciones por fraude tras conocer en plena campaña de recogida de frutas y cítricos las denuncias que realizó el Sindicato de Comisiones Obreras sobre incumplimiento de la normativa laboral en materia de contratación. Es obligación de todos cumplir con la legalidad y mucho más si hablamos de la salud de los trabajadores y de sus condiciones de trabajo. Señorías, este Gobierno ya está poniendo los medios necesarios. Existe, como he dicho, una buena cooperación entre las Administraciones central, regional, patronal y sindicato para sensibilizar a la sociedad de que es necesario que se proteja el empleo y que se respeten los derechos de los trabajadores. Es necesario, asimismo, señorías, promover empleos de calidad que permitan a los hombres y mujeres que trabajan en el campo conciliar la vida laboral y familiar. En definitiva, señorías, y visto que existen varios puntos de encuentro en esta iniciativa, pues es la intención de mi Grupo Parlamentario aprobar esta moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con la adición de propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Señor presidente, señorías, muchas gracias. Gracias, señor Plano. Señor Pujante, tiene la palabra. Bien, pues en primer lugar agradecer a los grupos parlamentarios socialistas y popular que vayan a apoyar la iniciativa y la moción que ha presentado Izquierda Unida Verde y esperemos que sirva de estímulo para las Administraciones regionales para que tomen de una forma más intensa cartas en el asunto. Naturalmente que podría plantear una perspectiva y visión acerca de la economía regional y particularmente en el sector agroalimentario que discreparía de la que aquí se ha ofrecido por parte del portador del Grupo Parlamentario Popular. Pero creo que eso sería, en cualquier caso, otro debate. Yo creo que sí que hay condiciones laborales que se asemejarían a la esclavitud, en algunos casos, y lo he podido constatar en primera persona. No hablo de oídas. Lo he podido constatar y lo he podido ver. Quizá, a lo mejor, si alguno… Y la mejor prueba para ello, ¿sabe cuál sería? Sería que uno se camuflase, como hizo un periodista Walras, un periodista alemán, se camuflase usted de trabajador e inmigrante e intentase trabajar en alguna de las explotaciones agrarias de la región de Murcia. Yo le podría indicar alguna. Yo le podría… Hombre, tendría que hacerse, sin duda alguna, señor Cano, tendría que hacerse un cambio de imagen bastante considerable, porque con esa pinta no sería contratado. Pero con un cambio de imagen adecuado, a lo mejor podría tener la suerte de ser contratado verbalmente, no con papeles. Y le puedo asegurar que no sería muy difícil. Y podría usted comprobar en su propia carne lo que es doblar el lomo. Se lo puedo asegurar. Y, entonces, después podríamos hablar acerca de las condiciones laborales de esclavitud. Ciertamente, el argumento de la temporada alta… Efectivamente, es que yo, cuando he trabajado en el campo para sacarme dinero para mis estudios de la universidad, era en temporada alta. Pero en temporada alta, cuando hay una previsión, porque eso en general y normalmente está previsto, ya hay horas de más… Señor Pujante, un momento. Señorías, guarden silencio. Y hay horas de más, pues lo que hay que hacer es contratar más trabajadores y más trabajadoras. Es así de sencillo, porque cuando se prevé precisamente la temporada alta, y eso se sabe, pues perfectamente las horas extraordinarias tienen que dar reducidas a los imprevistos y a situaciones que no se han podido, de algún modo, controlar. Pero, en general, se puede controlar y, en consecuencia, eso se resuelve sencillamente, pues contratando más trabajadores y más trabajadoras por un sueldo digno. Claro, pero si estamos en un mercado en el que se compite sobre la base de bajos salarios, en lugar de competir sobre la base de buenos productos, pues tenemos ahí un problema. Pero, repito, eso nos lleva a otro debate. De momento nos quedamos satisfechos con esto y ya, cuando lleguemos al Gobierno, pues cambiaremos nosotros lo otro. Muchas gracias. SEÑOR PUJANTE. Gracias, señor Pujante. SEÑOR PUJANTE. Señor Iestal, y como han escuchado ustedes y han manifestado los portavoces, el texto que se somete a votación tendrá dos puntos, el primero propuesto por el Grupo Mixto y el segundo punto añadido por el Grupo Popular. Ese es el texto que se somete a votación. Votos a favor. SEÑOR PUJANTE. Gracias, señorías. Ha sido aprobado por unanimidad. Pues, si hay turno de explicación de voto, que ya me la piden grupos, la ofrezco a los demás. Señor Cannon, he creído entender que se lo he quitado el turno. SEÑOR PUJANTE. SEÑOR PUJANTE. Sí, gracias, señor presidente. Hemos votado que sí porque creemos que es una iniciativa necesaria y, por lo tanto, el apoyo de mi grupo a esta iniciativa. Hemos votado que sí porque, como no podía ser de otra manera, desde el Grupo Parlamentario Popular ha votado por que se cumpla el salario establecido por convenio, así como se declaren y cotizan todos los días trabajados a la Seguridad Social. Y se lo dice, señor Pujante, uno que en la década de los 90 trabajó varios veranos recolectando fruta cítrica y hortalizas en el campo y en la huerta de Blanca. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Me sorprende la sesión.